Bienvenida a la Argentina, bella, radiante, va la novia. Aquí está Valeria Archivó. Bienvenida. ¡Qué desfile! Gracias a la gente. ¡Qué desfile, qué desfile! Siempre se desfila acá. ¡Ese cuerpo! Bienvenida a la Argentina, Valeria Archivó, se atrevida con nosotros. ¡Ah, qué hermosa! Espléndida. Observen, qué lomo. Mirálo. Qué gambas. ¿Dónde te llevaste, Maré? Qué gambas, qué lomo. ¡Eh, je, je! Qué culi... ¡Para! ¡Ay, oye! ¿A vos te parecen la falta de respeto? No es ordinaria. Dos metros de pierna, mirá. Esperá, mirá. De a uno. ¿Quieren gritarle a Pía por un lado? Bien, grítenle a Pía. Rodilla, Pía. ¡Sí! Rodilla, te dice. No, es que... Pará, pará, voy a decir una cosa. Esperá, esperá. Me llamé a un camarógrafo. Sí, obvio. De ahí atrás, me acabo de decir, Pía, no vas a llegar nunca. Horrible. No vas a llegar nunca a esto. No, sea, un horror. ¿Quieren gritarle, quieren gritarle ahora cosas lindas a Valeria Chimó, por favor? ¡Diosa! ¡Diosa! ¡Idola! ¡Ay, chicos! ¡Qué hermosa! ¡Obelisco de belleza! No comparto... Qué bueno venir acá, me hacen terminar el año, pero me siento la mejor. No comparto lo que gritó en Atrevedo, mi amigo... Ah, no, yo escuché Diosa. De mi amigo el pelado Marín. Mirá lo que te llevaste pelado botón, gritó uno. Yo dije, mirá lo que te llevaste Marín. No le agregué. Yo escuché pelado botón. Ya escuché el pelado que te llevaste el pelado. Lo vamos a charlar ahora con mi amigo Guillermo. Que no se metan con Marín, que primero se lo van a agarrar conmigo. Tenemos muchas cosas para charlar contigo. Entre otras, queremos tu apreciación del todos contra Vicky Zipolitakis. No, pero yo no estoy contra nadie. Pero usted es talento. Queremos tu visión artística. Informe, por favor. Todas contra la melliza griega. Esta temporada, Vicky Zipolitakis debutó como primera vedette y enseguida comenzó a recolectar enemigas de todo tipo. El disparador fue una primera función con demasiados accidentes y errores. Y no se lo dejaron pasar. Mónica Farro le tiró con munición gruesa. Primero que una primera vedette, la verdad, tiene que bajar de una escalera. Y ella hace una bajada al principio agarrada de la baranda. Y tiene que ser sensual, y yo no la veo sensual. Muy descaderada y con las patas abiertas. Vicky devolvió los palos. A la Farro le habló de trenes perdidos. Venga, ¿sabés qué le digo? Le agradezco por ocuparse tanto de mí y hablar tanto de mí. Porque capaz si no habla de mí, voy de qué puedo hablar. ¿Con qué estáis haciendo? Cuando vos naces para ser vedette, sos vedette. Si sabés bailar y mejorarte día a día, está mejor. Pero si vos naces con ese ángel, con eso se nace. Las número uno son puramente angeladas y carismas. La Farro retrucó. Quieres ser la primera vedette del show de Vicky. ¿Se me pasó el tren? Yo creo que las chicas nuevas siempre nos dicen eso a las que ya tenemos una carrera más importante. Una trayectoria por ahí que viene desde otro lado y no solo del ser mediática. Yo creo que ella le tendría que agradecer, o nos tendría que agradecer. Primero a mí que no estoy en ese espectáculo, por eso ella ahí está en el lugar que está. Por mí y por cinco más que dijimos que no. ¿Vos te habían convocado para estar en el espectáculo? Sí, pero por mi elección, porque yo no quise estar, no estoy. Y si no estoy en ese espectáculo es porque yo salgo cara. Y ahora te llaman, por ejemplo, para ocupar el primer lugar, la primera vedette del espectáculo. Ponele el 15 de enero, sea el 15 de enero, sea el 25 de febrero o sea el 15 de marzo. ¿Vos vas? Sí. Sí, obviamente ahora es una parte económica que me interesa el esfuerzo de tener que ensayar una semana para hacer la figura del espectáculo. Pero hubo más abonados a pegarle a la melliza. Valeria Archimó tampoco le mostró simpatía y le pegó duro, duro. Yo creo que Vicky no tiene una preparación como bailarina. Pudo haber estudiado un poco, pero no tiene la preparación de años que tenemos otras. Es su primera revista, tal vez le quede un poco grande el lugar. María Eugenia Rito, por su parte, escribió en Twitter. Como no hay primera vedette en las revistas de Mar del Plata, estoy dispuesta a volver ya. Basta de arruinar el título de primera vedette. Y Vicky contestó. Arriba de mis tacos, María Eugenia Rito se apuna. También hubo una contrincante inesperada. Charlotte Canigia que disparó. Victoria Cipolitakis tiene un look gato Miami. No puede ser Barbie, está muy vieja para eso. Barbie tiene 20 años, ella ni siquiera sé cuántos tiene porque está toda operada. Lejos de callarse, se suman nuevas voces para cuestionarla arriba y abajo del escenario. ¿Habrán más críticas para Victoria Cipolitakis? La mesa está servida. Habíamos pensado en indagar sobre el presupuesto que el Congreso le debía aprobar a Obama para la campaña siguiente. Pero dijimos, no, mejor vamos por Vicky Cipolitakis y todas las que las critican. Valeria, ¿a usted qué posición tiene? No, yo no hablé mal de Vicky. Ahí se cortó porque yo decía que puede ser. Pero todas empezamos alguna vez. Sí. Y, o sea, bueno, yo hacía teatro de mí. Pero que le puede quedar grande, como de hecho tenía, yo soy bailarina de toda la vida, es otra historia. Pero todas empezamos y empezaron un día y de a poco fueron aprendiendo y fueron ganándose más el lugar. Pero hoy le queda grande ese lugar a Vicky Cipolitakis y le queda grande. ¿Cuál lugar es? ¿El preciado lugar ese? ¿Primera vedette? ¿Primera vedette? No, vedette. Vedette hay mil, pero el de primera vedette, el que va en la marquesina, el que pipipipi, eso sería. Sí, en realidad sería eso para muchas de las que están hablando. Por eso te pregunto a vos. Sí, sí, como primera vedette. ¿Está mal puesto el nombre de Victoria Cipolitakis? Porque las que eligieron ese lugar son Carmen y Moria, que son dos personas que más que nadie se conocen en la revista. Pero Carmen lo aclaró muy bien. ¿Por qué la eligió en ese lugar? Claro, ellas la eligieron por mediática, porque es una mujer que siempre son las cámaras de atrás. Y la eligieron para ocupar ese lugar. Corta entradas. Y dos personas que saben muchísimo. Corta entradas para vos. Son dos ídolas. Yo supongo que... O sea, los mediáticos, viste que los llaman para hacer espectáculos. Un espectáculo siempre tenés un poco a poco, digamos, gente que brinda algo artístico y siempre hay un mediático. A mí siempre me ha pasado en todas las revistas estar con chicos que están porque tienen pantalla, porque estuvieron bailando, porque son mediáticos, porque hablan, tienen pico. Y logran un lugar más rápido, que tal vez con el trabajo te cuesta mucho más. ¿Pero qué importaría más? Ser mediático y vender entradas, y una vez que ves el espectáculo decís qué porquería, qué mal baila fulano mengano, qué mal actúa mengano, o el boca a boca de saber que tal obra artística es muy buena. Yo apuesto, digamos, yo te voy a hablar desde el lugar. Yo siempre aposté a una cosa más artística, a poder hacer en el escenario un buen show donde a la gente le guste lo que ve, y bueno, y el boca a boca. Pero porque fue mi formación, y yo llegué a mi lugar después de muchos años de haber trabajado en infantiles, en teatro, y nunca fui. O sea, y siempre me han... De algún lugar me han criticado, ¿no? De que no soy mediática y no me metí en los quilombos. Y siempre me han dicho, o sea, si vos te metés y hacés quilombos, sería diferente. Igual todos hablan sin haberla visto, ¿no? Pero igual, yo siento que de a poco... Muy pocos, muy pocos. Así, no haya sido mediática y he hecho quilombos, igual me va muy bien en el teatro. Corto tickets. Bueno, yo este año estuve con Jorge Rial, que es la cabeza de compañía, que él vendía muchísimo. Bueno, pero los cuadros subí la obra. Fue él, pero éramos los dos. Y yo también hice mi fuerza, digamos, ¿no? Vale, pero ahí está la diferencia. Este, tickets y eso. Yo siento que hoy por hoy la gente ya me conoce lo que hago y elige lo que yo hago. Pero cosas a corregir. Por ejemplo, recién veías a Victoria con un zapato que tiene una plataforma ciega. Vos como bailarina, ¿se lo aconsejás eso? No. Dejá de lado y cambia eso porque la verdad es que se te va a hacer difícil. Sí, yo cuando vi, yo no había visto. Cuando vi bien que ella, primero, bueno, se tropezó con algo en el piso. O sea, había como una trampa y que estaba mal puesta y se le enganchó y se tropezó. Eso le puede pasar a cualquiera. O sea, vas caminando, te trabas el zapato. Pero tiene un zapato, tiene un vestuario que es espectacular. Y tiene un zapato muy alto.